Seguimos hablando de teatro, pero ahora tenemos la oportunidad de conversar aquí con el director y la coautora de Cárcel de Mujeres, un estreno para este día domingo. Le damos la bienvenida a los chicos Martín Chamorro, buenas noches, y Constanza Silvano. Gracias por acercarse al estudio de Universidad. Le diera a conversar un poco con ustedes y conocer de qué se trata Cárcel de Mujeres, cómo ha sido todo este proceso para llegar al estreno el día domingo. Bien, Cárcel de Mujeres, que estrenamos ahora, es un proceso que venimos trayendo desde que empezó el año. Es un elenco de 13 mujeres donde te van a contar y cantar, porque es un musical también, las historias de por qué fueron a parar a ese lugar. 13 mujeres que están obviamente tras las rejas. Exactamente. Ese es el contexto de la obra, digamos, es una cárcel. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? ¿Cómo se inspiraron? El proceso de creación, bueno, es una creación colectiva. A partir de los ensalos que hemos ido teniendo, habían determinados disparadores de improvisaciones o de ideas que iban surgiendo. Y fue muy interesante porque cada una de las chicas aportaba alguna idea. Después tratábamos de darle un marco teatral y después, bueno, escribíamos lo que sería el guión de las escenas. Así que fue muy interesante el proceso porque partió, digamos, un poco de cada una. Bien, bien, bien. ¿Habían trabajado antes juntos con este elenco, como grupo? Yo como director las conocía a todas las actrices en particular porque ya muchas habían tomado clases conmigo, otras las conocía de otros lugares, de otros trabajos. Así que, bueno, eso me facilitó un poco el trabajo. Pero la verdad es un, para ellas que son las actrices, es un trabajo bastante complicado el que tienen que hacer porque es una obra muy emocional. Tienen que poner muchas emociones en esto y a la vez son todas mujeres. O sea, los temas que se tocan en la obra, que son bastante profundos, bastante actuales, las toca, las rosa a todas. Claro, también interpela, ¿no es cierto?, al que está... Exactamente. Exacto. Cárcel de mujeres es como una metáfora de la cárcel interna que tienen las mujeres, todas las mujeres. Se hablan de todos los problemas que ocurren hoy en día, que, bueno, recién viendo el noticiero son tremendos. Así que está bueno para reflexionar, para pasar un buen rato porque es muy entretenida. Y lo que está bueno también es que el público pasa por todas las emociones. Bien. Pasas por, te hacen pasar por todos lados. Seguro, seguro. La verdad que por ahí cuando uno habla de comedia lo relaciona más a lo musical, pero por ahí un drama musical también es lo que toma la atención. Sí, está muy bien planteado, digamos, porque es muy dinámica la obra, como decía Martín. De repente tenés escenas que te ponen incómodo, otros que te vas a reír, otros que quizás te va a movilizar. Está muy bueno porque, bueno, todos los temas que tocamos es como que atraviesan, nos atraviesan a todos. Si te fijás, bueno, en el elenco hay chicas muy jóvenes, de 18, 19 años. Después estamos más grandes. Y los temas como que son temas que nos atraviesan absolutamente a todos. Y eso es un poco lo que quiere dejar la obra, invitar un poco a pensarlo. Buenísimo. Bueno chicos, repasemos entonces los días, el día del estreno, las otras funciones que quedan, todo lo que se viene para Cárcel de Mujeres, ¿les parece? Bueno, estrenamos este domingo 4 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Las Sillas, en la calle Olegario de Andrade, 510, segundo piso en el Círculo Médico. Un teatro nuevo, hermoso, muy lindo. Después repetimos el domingo 11, mismo horario, y pasamos al día viernes. Después estamos el día viernes 16 y el viernes 23 a las 22 horas. Perfecto. ¿Tenemos redes, algo donde podamos seguir chequeando toda la información? Pueden seguirnos en el Instagram de Cárcel de Mujeres, ahí pueden reservar entradas, si no lo pueden hacer al 2615-11-5205. Yo les aconsejo que reserven porque ya para el domingo están quedando poquitos. Buenísimo, buenísimo. Por suerte. Bueno, les agradecemos por haberse acercado al estudio de Universidad Noticias. Todos los éxitos para este estreno el día domingo, para todo lo que se venga con Cárcel de Mujeres. Muchísimas gracias a ustedes. Allí pasaba entonces Martín Chamorro, director, y Constanza Silvano, la coautora de lo que va a ser Cárcel de Mujeres este domingo. Estreno, no te lo podés perder, allí en el Teatro Olegario.